Su nombre fue enviado a prisión por el delito de maltrato animal luego de que un juez revisara el material probatorio aportado por un fiscal en el que se evidencia la fuerte golpiza que le propinó a su mascota. Hechos que ocurrieron en la localidad de Kennedy. El diagnóstico veterinario da cuenta que el animal presentaba múltiples traumas, contusión pulmonar y cistitis hemorrágica. El animal fue rescatado por el Instituto Distrital de Protección Animal. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.